En un minuto y 50 segundos cosiendo un traje, el solo a la defensa de Palencia, Quique Garrido decide jugar con Ronald Clark, pinta el tiro de 3, se va para adentro, no machaca ante la intimidación de Faberani. Bueno, al final es un equipo muy grande, es un equipo que tiene unos pibos muy fuertes, con mucha experiencia y Ronald Clark tampoco es verdad que haya entrado a una velocidad prodigiosa como para que no le lleguen a poner el tapón. La verdad que entra a ese ritmo suyo que nunca sabemos si entrar entre velocidad y andando, ¿y qué vamos a hacer? Acaba de entrar, Sergio Olmos quiere centímetros, Nacho Lezcano debajo del aro, va a tirar Timothy Frost, falta dureza en la defensa de Palencia, no anota Timothy, Palencia que todavía tiene un 0% en tiros de campo, va con el segundo, el center americano del conjunto colegial, ahora sí convierte. Primer punto para Palencia, baloncesto, la bola es para Michael Ume, apunta de atravesar la línea medular, recibe de nuevo Ume, finalmente juega con Taylor Copenrath, la transición desde fuera del conjunto murciano, posteando Copenrath, a punto de perder, no lo hace, buena la defensa de Olmos, se acaba la posesión para Murcia, Copenrath a la Remanguille, no entró, buena ahora la defensa, eso sí, Juan Carlos de Palencia, baloncesto. Sí, porque hoy está claro que es uno de los partidos que Palencia tiene que defender, o sea, como queramos ir a un marcador con guayismos altos contra Murcia, ya podemos cerrar, darles la victoria y marcharnos a casa. Tenemos que trabajar mucho en defensa, hacer un partido duro, ya sé que no es lo más, lo que más gusta a la gente, pero está claro que hoy es un partido que hay que bajar de guayismos de 70, pues si queremos intentar ganar el partido. Juega Carlos Bravo, el capitán de Palencia, baloncesto Copenrath, ha anotado los 7 puntos de Murcia, en lo que va de partido el tiro de Garrido, al hierro no entra y sigue Palencia sin encontrar fluidez. Impresionante el comienzo de Murcia y la verdad es que Nacho yo creo que no va a tardar en pedir tiempo muerto, 2 más 1 puede ser 1-10, es fundamental que Murcia no se escape en el marcador, porque Nacho Lezcano me decía ayer mismo, este es un equipo que como tiene más fondo de banquillo que el resto, hace muchas rotaciones, te va madurando y te suele ganar en el último cuarto, pero si resulta que te sacan ya 10-15 puntos en el primero, apaga y vámonos, no hay partido. Pues Faberani que va a buscar su tercer punto, en lo que va de partido, ahí está, 3 para Faberani, 7 para Copenrath, 1 para Tim Frost, esa es la anotación del encuentro, y Palencia que no consigue cortar esa vía de agua. No, la verdad es que vamos a ver si ahora empezamos a trabajar un poco el juego y la defensa, hasta qué capacidad tiene Murcia de defender, porque hasta ahora mismo no les hemos obligado nada, ahora acabamos de esforzar y hemos visto que también van a tener roles y hacen faltas. Reconoce la falta el hermano de Pancho Hasen, Juan Ignacio Hasen, que estuviese el año pasado en la máxima competición nacional, en la liga se ve Tim Frost, tiro a media distancia al hierro, no en la zona, para Timothy, coge el rebote con Casta, pero finalmente sale corriendo Murcia, Michael Hume, defendido por Bravo, que si le deja ya se iba para adentro. Bueno, pues tanto lo mismo. Señores, obtenemos un poco paciencia, movemos un poco la bola y no jugamos precipitadas, nos van a costar balances defensivos muy des... vamos, no hay balance defensivo directamente, y terminas cometiendo faltas inútiles que después te pueden sancionar mucho al final del partido. 10 puntos en menos de 4 minutos, los que ha conseguido Murcia, señala la 1, dorsal número 17 de Las Cuevas, buscaba en posiciones interiores a Faberani, no consiguió conectar, la bola será para Palencia, baloncesto, Quique Garrido cruza campo el base del conjunto palentino, Quique jugando con Carlas Bravo, ese balón interior para Frost, amaga el pase, decide postear, la saca para Garrido, el tiro de 3, no va, el rebote le cierra a Hasen, otro mal tiro de Palencia, baloncesto, corre Murcia, pero mete bien la mano Garrido. Bueno, pues al final volvemos a lo mismo, no se está metiendo balones dentro, lo que intentamos meter, tampoco sacamos beneficio, y un flot se ha sido incapaz de conseguir algo positivo contra Faberani, y al final pues es lo que tiene. Alberto, está claro que Nacho Lezcano ve que el partido se está perdiendo sobre todo en el juego interior, movió ficha a Murcia, metió a Tag Allen, y ahora Nacho acaba de sacrificar a Frost para meter a Adrian Moss, que se está emparejando precisamente tanto en ataque como en defensa con Tag Allen. Pierde centímetros Nacho para ganar dinamismo en la zona Moss, juega con Clark, el pase de Clark para Olmos, que no consigue anotar debajo del oro, no consigue meterla para adentro Olmos, la intimidación fue suficiente para que rase el tiro, a punto de coger el rebote en ataque ahora a Murcia, pero el balón será para el conjunto murciano. Bueno, pues esperemos que esta marcha se pase pronto porque seguimos con un punto, pero sobre todo seguimos con la sensación de que es un equipo que todavía está muy frío, no está jugando a nada, está tenazado por los nervios, y estamos permitiendo que un equipo como Murcia empiece a desenvolverse adecuadamente, y nos va a costar mucho eso, remontar el partido después. Alberto, es ciencia ficción, pero con esta progresión Palencia-Gonocesto cerraría el partido con ocho puntos. Hombre, por favor, esto tiene que mejorar, la verdad es que no es normal un punto en solo cinco minutos, conviene no olvidar la diferencia teórica y práctica que hay entre ambos equipos, pero tampoco es normal esta anotación de Palencia en los casi cinco minutos que llevamos ya de partido. Yo pienso que llega incluso un poquito tarde, hay que parar a Murcia y sobre todo volver a clarificar las cosas en ataque, lo que pasa es que Juan Carlos sabe más lo que es estar como entrenador en un vestuario, en un banquillo, Nacho Lezcano ahora le recordará lo que les ha dicho ya hace cinco minutos, ¿no? Evidentemente ya sabemos a qué juega y cómo juega Murcia, y será un tiempo muerto para recordar conceptos. Sí, pero lo que está claro es que a mí me da la impresión de que Murcia tiene muy estudiada Palencia, de hecho, nos comentaba Chus Lázaro antes de empezar, que nos ve todos los partidos, que se ha atracado todos los partidos nuestros, que dice, estoy muy acostumbrado a veros, digo, os conozco perfectamente cómo jugáis, y claro, eso se nota, o sea, no han dejado entrar a los pivots en juego, a Carlos Bravo prácticamente no recibe balón, y al final estamos jugando muy desarbolados, muy sin sistemas, muy sin ninguna idea clara. Esto tiene que corregirlo Nacho, está claro que tiene que sacar cosas nuevas y empezar a hacer trabajar al equipo rival en defensa. Lo que está claro es que en otros partidos el equipo no tiene problemas, tanto en su canasta como la del rival, para conseguir anotación, hoy la tiene debajo de los dos aros. Tampoco hemos tenido enfrente a Murcia, ¿no? Un equipo de este potencial, de cualquier manera yo voy a intentar ser optimista, me gusta que el partido haya empezado así, porque puede ser que Murcia baje un poquito el pistón, se crea que esto va a ser fácil, y eso pueda posibilitar que Palencia entre en el partido. Pues ahí está Ronald Carr con la bola, Carlos Bravo, decide jugar con Moss, el balón que no entra, le faltó fortuna al jugador de Palencia, pero ahora manos blandas desde las cuevas, que le cede el balón a Palencia, baloncesto, ni siquiera la fortuna sonríe. Bueno, la verdad es que los pivots nuestros están tirando con mucho miedo, antes lo hemos visto en Olmos, y ahora hemos visto en Moss una especie de medio gancho, cuando ahí yo creo que hay que meterla para abajo, buscar una canasta y una falta, como hace hecho hace un momento Faberani. Recibe ahora la falta Quique Garrido, el marcador en 1'12", esto es Palencia, tv.com, restan 4 minutos, 40 segundos para poner punto y final a este primer cuarto, sacará de fondo Carlos Bravo con Adrián Moss, la bola para Garrido, defendido por de las cuevas, el balón interior para Olmos, decide sacarlo hacia afuera, Quique no puede avanzar, juega con Olmos de nuevo, Olmos se va hacia el aro, no entra, de nuevo la intimidación de los interiones, que están haciendo mucho daño a la producción de Palencia. Sí, son dos pivots muy grandes, y la verdad es que nos está costando mucho ganar superioridades, pero sigo diciendo que hay que atreverse y hay que intentar la meter para abajo, no va a hacer un ganchito. Alberto, te veo que estás liado con el chat. Sí, recuerdo que tenemos abierto el chat, sobre todo para la gente que nos está viendo en FebTV, si se quieren venir para acá, a palencia.tv.com, tenemos, además de la imagen que producimos nosotros abierto el chat, dice Murciano, tenéis el peor entrenador de la categoría. Hombre, yo le diría a Murciano que lo que sí creemos es que ellos tienen la mejor plantilla de la categoría. Palencia es un equipo humilde, hecho con la tercera parte o cuarta parte del presupuesto que tiene Murcia, y creo que no es justo, aunque es respetable la opinión de cualquiera, juzgar a un equipo o a un entrenador después de ver seis minutos de partido, creo, ¿eh? Lo que sí está claro es que esta directiva, el Nacho, confía, porque consiguió en su día el ascenso, el año pasó la permanencia y tiene ese punto de confianza, tanto por parte de Gonzalo Ibáñez como de Fernando Martínez Zulaica. Aquí Nacho ha sido un entrenador muy importante, es un entrenador muy importante en la historia de Palencia, baloncesto, ha hecho las cosas muy bien, insisto, y Juan Carlos, vuelvo al mismo símil, ese entrenador, el baloncesto es de los jugadores, el entrenador también es importante, pero todo depende de lo que tengas en la cancha o de lo que tengas en la plantilla. Ahora sacó Murcia esa falta, decía Alberto, ¿qué importante es más que el entrenador los jugadores que tienes? Hombre, yo estoy con Alberto, el entrenador sí aporta, pero está claro que al final una gran parte lo marca las diferencias tácticas, tácticas parte, pero sobre todo las técnicas de los jugadores, y como estaba diciendo Alberto, hombre, con lo que cobran dos, tres jugadores de Murcia, posiblemente Valencia pague toda su plantilla, que no es obvio para no luchar el partido de principio a fin e intentarlo ganar, se ha ganado otros equipos grandes. Juan Ignacio Hasen que anotó los dos tiros libres para poner el marcador 13-14-340 para el final del primer cuarto, lo decía Alberto, esto es palenciatv.com, entrad en nuestra web y chatead con nosotros e intentaba machacar Ronald Clark. Lo que está claro es que Valencia tiene muchísimos problemas cuando se acerca al aro murciano, creo que habría que intentar acabar alguna acción como ahora acaba Murcia con tiro exterior, porque cada vez que nos metemos en el bosque los árboles son de tamaña altura que las manos de los nuestros tiemblan. Hume estaba pisando, finalmente el tiro de dos, Garrido, el tiro exterior de Olmos para adentro, hemos enchufado a Olmos en el partido que será de los partidos en los que más participación y más implicación está teniendo Olmos. Sí, la verdad es que es un jugador que en su día Nacho le dio un toque de atención y hemos dudado de él, pues sí, porque le falta carácter, pues sí, o le falta tiempo y minutos de cancha, pero lo que está claro es que hoy está dando la cara y hoy está demostrando a Nacho que hizo bien intentar confiar en él. No sé si será suficiente y el jugador logrará aportar lo que le pide ahora mismo el equipo, pero la verdad es que hoy sí está dando la cara. Y Nacho que saca defensa con Adrián. Sí, y recordar que Olmos viene de hacer el mejor partido suyo de la temporada, 11 puntos en el último partido, parece que Lezcano ha vuelto a confiar en él, recordemos los problemas físicos de Frost y también de Adrián Moss y esperemos ver la mejor versión por fin de Sergio Olmos. Pero lo que te decía, sufrimos mucho cuando queremos meter debajo del aro suyo y ellos en cambio sufren muy poco cuando quieren meter canasta nuestra debajo del aro. A Verani que consiguió anotar esa última canasta de Murcia, Adrián Fuentes para Olmos, el varón para Adrián Moss, Moss decide darse media vuelta, finalmente recibe la falta. Pero insisto, no podemos ir a jugar contra sus pibos porque tienen más kilos y más centímetros que nosotros, tenemos que jugar por fuera, intentar meter el balón, sacarlo y hacer algún buen tiro. En el uno para uno, sus pibos, Juan Carlos, de diez veces nos ganan nueve. ¿Tu réplica? Pues que si además, no solamente eso, además si te das cuenta, ellos cierran mucho. O sea, cuando estaba el balón con Moss, prácticamente había un triángulo defensivo ahí. No solamente que Moss no pudiese con Tag, que es un pibó impresionante, sino que encima había las ayudas muy cercas, porque ellos saben que Padencia no está teniendo buenos porcentajes de tiro. Sabe que le cuesta mucho sacar la pelota, al lado contrario. Con lo cual se atreven a cerrar y a hacer dos contra unos si fuese presionado. Me lo ha quitado de la boca Juan Carlos. Ellos hacen ayudas a sus pibos porque saben que nosotros no tiramos bien. Pero puesto que abajo no podemos, vamos a ver qué tal día tenemos fuera, ¿no? Ya hemos probado esta alternativa. Nos ha salido tan mal como que vamos 7-18. Vamos a intentarlo de fuera. Palencia intentaba la presión a toda cancha, pero a punto está en salirme. Ronald ha jugado a Fallo Murcia. Fíjate Alberto, aunque han fallado, qué fácil llegan ellos debajo de nuestro aro. Ahí está Moss, posteando, intenta darse la media vuelta. Moss, el balón al hierro, debajo del aro, Palencia no anota. Ahí está Michael Hume con la bola. Ante la presencia de Bravo y la ayuda de Adriel Moss, que sale Hume. El tiro absolutamente solo para adentro. Canasta de Roberto Morentín. Lo que no puede ser, ellos son muy buenos. Son mejores que Palencia es que no defendamos nada. Clark se ha ido al banco por eso mismo. Y ahora Lezcano va a meter a Navajas. Porque nos pueden ganar porque son mejores. Pero no porque no tengamos ninguna actitud en defensa. Y seguimos intentándolo debajo del aro y sin fortuna. Sí, la verdad es que no puede ser que tengamos solo esa alternativa. Insisto, Palencia tiene que probar otras cosas nuevas. Palencia que se está ciñendo al posteo por parte de Moss. Y los tiros, obviamente, ante esa intimidación, ante esos kilos, no son tan sencillos como días atrás. Marca la 3. Adrián, en ese cambio de dirección que ha dado Nacho Lezcano al equipo. Juega Adrián con Moss, que ahora está por fuera. Moss con Samuel Jampa, el Internacional Finés, el tiro exterior. Le escupe el aro. Coge el rebote ofensivo Moss, pero comete pasos. Sí, han sido pasos, claro. Te iba a decir que estaba en zona, ya te lo confirmo. Murcia está en zona y Palencia la está leyendo muy mal. Es una zona muy activa, pero Palencia no está leyendo nada bien los sistemas defensivos murcianos. Y Moss que se ha ido con rapapolvo de Nacho Lezcano al banquillo, ¿eh? Sí, ya sabemos que Valencia tiene que rotar continuamente a sus pibos, sobre todo a Moss y a Prost. No les puede dar 8 o 9 minutos seguidos por los problemas físicos. Y está claro que Lezcano quiere más defensa de su equipo. Pues ahí está la bola para Murcia, que viste de rojo. Dorsal número 14, balón al hierro, no entra el tiro de Pedro Rivero. Intentaba salir tímidamente corriendo Palencia Navajas. Amenaza el tiro de tres Navajas. El tiro que no entra, mala selección por parte de Álex Navajas. Lo está intentando todo ahora Palencia. Desde fuera desde dentro, pero no entra. Allí va Fuentes, el tiro que da en el tablero. Cuando coge el rebote, Prost acaba anotando y cada canasta de Palencia es una auténtica quimera. Sí, la verdad es que nos cuesta muchísimo. A Murcia le cuesta poco. Esperemos por el bien del espectáculo, aunque en Murcia no estarán de acuerdo, que Palencia pueda acortar diferencias porque si no, poquito vamos a ver más aquí en el pabellón. Palencia que cada vez que consigue una canasta, dos rebotes en el aro, un palmeo, le cuesta. Dios se ayuda, Juan Carlos. Yo te voy a decir lo positivo que saco es que han salido vivos porque con la diferencia que hemos visto solo ir de abajo de once me parece algo milagroso porque se ha visto un juego completamente desequilibrado. O sea, hemos visto un equipo como si jugaran senior y jugaran casi infantiles. Un Murcia con unos sistemas muy claros, un movimiento muy fácil. Con sus hombres se todos atreven a mirar, a canarse y a tirar. Y a un Palencia muy atanezado, muy bloqueado, con unos sistemas demasiado encorsetados. Y sobre todo, que es una cosa que llevo diciendo hace mucho tiempo de con Palencia, demasiado bote. Gastamos mucho tiempo en votar, en votar, en votar, en vez de mover la pelota. ¿Has sentado en la cabeza con lo de buen resultado con respecto a lo que hemos visto? Sí, estoy de acuerdo con Juan Carlos. Creo que en valoración nos han ganado por bastante más. Y seguro que Luis Gil se lo está diciendo a los suyos. Ojo porque Palencia, el pabellón está casi lleno, lo estamos viendo. No puede hacer un segundo cuarto tan malo como el primero. Y deberíamos llevar más ventaja, no nos durmamos en el segundo cuarto. Imagino que son las consignas del técnico de CB Murcia. Alberto, y el chat que echa humo, ¿qué nos dicen nuestros amigos que siguen el partido? Pues rápidamente, antes de que empiece el partido, Palentino dice, es verdad lo que decís, hay que defender más. Murcia Nico dice, hay que respetar al rival, aún queda partido. Se está fallando mucho en ataque, normal que haya este parcial. Dice JA y Morao defiende a Lezcano, dice Aupa Lezcano, coño. Pues Aupa Lezcano, juega Palencia, baloncesto. Bueno, juega Adrián, la bola para Carlas Bravo. Bravo con Samuel Jampa, balón interior para Navajas, Fuentes, desde fuera, se queda corto el triple. Pero está claro que es la alternativa, balón nuestro dentro. Siempre hay alguien que ayuda, nos están invitando a tirar, vamos a tirar. Si perdemos el partido, que lo perdamos ahí, pero hay que tirar de fuera. Juan Carlos. Sí, la verdad es que, vuelvo a decir lo mismo, ahora mismo se ha dado cuenta de la poca productividad exterior y que prácticamente a Palencia no tiene por fuera peligro, tiene la pólvora bastante mojada y están haciendo una zona que alterna en una, dos, tres, con una, tres, dos mutantes en función de dónde está el balón. Y estamos viendo un problema que está sufriendo Palencia últimamente, luego hablamos de él. ¿Qué querías decir, Álvaro? No, lo que decíamos antes, tenemos ya la valoración es 27-3. Después del primer cuarto, favorable, lógicamente, a Murcia, que le gana a Palencia en todos los conceptos. Lo único que está un poco más igualado es el rebote. 12-10, 0 de 3 en triples para Palencia, 1 de 4 para Murcia, que ha hecho 7 canastas de 2 por solamente 2 canastas de 2 de Palencia en 10 minutos. Los números de Palencia baloncesto poco alentadores. Decíamos, Juan Carlos, que otro de los problemas que está teniendo Palencia baloncesto en sus últimos partidos es que no está encontrando un jugador referencia este año. Hombre, la verdad es que ahora mismo, Carlos Bravo sí sale, pero está claro que no puede mantener con un escolta tirador a sus espaldas todo el partido. Tiene que aparecer algún jugador más. En algunos partidos hemos logrado que apareciera Tim Frost, pero está claro que Murcia también lo sabe. Los son los jugadores fundamentales de Palencia y los está secando completamente. Creo que te lo he dicho a ti también alguna vez, Alberto. No sé si estás de acuerdo que Palencia no está encontrando, sobre todo en los últimos partidos, ese jugador referencia que tire del equipo. Pero es que hoy nos faltan 5, Alberto, no 1. Hoy está siendo Murcia infinitamente superior. Yo imagino que se ha trabajado durante la semana sabiendo cómo defiende Murcia, pero la verdad es que a Palencia no le está saliendo nada. Porque no lo está haciendo bien, pero ojo, no le quitemos ningún ápice de mérito al rival, porque Murcia está defendiendo muy bien y atacando todavía mejor. Esperemos que poco a poco Palencia baloncesto vaya capeando el temporal. Ahora la bola es para Murcia, recibe por fuera a Copenrat en ese arranque fulgurante con 7 puntos consecutivos. Balón interior y ayudándose del tablero Sergio Pérez que la envía para adentro. Resultado 11-25. El público del Marta Domínguez que intenta alentar a los suyos viendo lo que está sucediendo. Procediendo la superioridad del conjunto murciano, el palentino. Carles Bravo pintaba el tiro de 3, se va hacia adentro a punto de robar. Pedro Rivero juega a Palencia. Team Frost se va a comer la posesión. Palencia, el balón al hierro entró. In-Streaming la canasta de Team Frost. Bueno, la verdad es que sobre todo el movimiento que ellos hacen con poste alto, con poste bajo y bloqueo ciego abajo. Prácticamente debajo de la bombilla. Nos está costando muchas canastas por parte del equipo murciano. Y todavía no hemos sabido leerlo y todavía no logramos pararlo. Que es la parte, digamos, para mí más clara de su juego y de su ataque. Porque, aparte de eso, pues tienen mucha facilidad de tiro y no les puedes dejar tirar. Hay que estar mucho más duros, mucho más rápidos y sobre todo no me dejes de dejar al base y mover el balón tan fácilmente. ¿No echáis de menos alguna zona de Palencia? Yo echo de menos tener, te voy a ser muy sincero, mejores jugadores. La verdad es que ves el partido, hay una diferencia abismal en cuanto a presupuesto. Evidentemente ellos son un equipo que por circunstancias están en oro. Pero con una plantilla en la que todos han sido jugadores de ACB, Palencia este año ha tenido un presupuesto muy cortito. Y es muy difícil con poco dinero hacer buen equipo. Y es muy difícil también no hacer un buen equipo con mucho dinero. Y es lo que estamos viendo en la cancha. Tiempo muerto de Murcia. Sí, la verdad es que Guil no va a permitir a Palencia volver a entrar en el partido. Sabe del poderío que tiene Palencia cuando el equipo le apoya y le remonta. Sabe que si Palencia empieza a defenderse le puede complicar el partido y va a parar a Palencia. Y esa remontada me imagino que empezará a ponerse un poquito más serio. Porque la verdad es que los últimos ataques de Murcia han estado, como decía antes Alberto, un poquito de... Con esto que nos llevamos tanta diferencia, un poquito de bajos de tensión. Hemos visto también a Palencia con Obradoiro el líder actualmente. Y sí que le costó más en aquel partido, por lo menos en lo que iba de partido, doblar la rodilla. A mí Murcia me parece que tiene más plantilla que Obradoiro. Otra cosa es que Obradoiro ha hecho una excelente primera vuelta. De hecho, la final de la Copa se va a jugar el fin de semana que viene en Santiago. Obradoiro contra Murcia. Vamos a ver ahí quién está mejor. Pero fíjate, para mí, estando Obradoiro por encima de la tabla como está, el favorito número uno para ascender de primero es Murcia. Y lo digo ahora que va por debajo de Obradoiro. Esas son tus palabras y también las de Nacho Lezcano, que esta misma tarde en el programa Ser Deportivo reconocía que este es el mejor equipo de la categoría. Para él, indiscutiblemente, que Obradoiro tiene buen equipo, pero tiene mucho más talento Murcia. Y más equipo. Para mí, personalmente, es una opinión subjetiva completamente, pero tiene un equipazo Murcia. Y al final, vamos, la temporada sí marca, pero es el playero el que te va a llegar la victoria o no. Y el ascenso, con lo cual, bueno, veremos a ver lo que pasa al final. Ahí está Adrián Fuentes jugando para Palencia-Baloncesto, ante la defensa de Pedro Ribeno. Tiro de Fuentes, dos más uno. Canasta, que queda anulada. Queda anulada la canasta de Palencia-Baloncesto. Bueno, al final, es una decisión arbitral. Yo creo que también muy subjetiva. Los dos jugadores van chocándose y van forcejeando. Y yo no sé dónde ha visto el desplazamiento con el brazo. Y el colegiado amenazando de técnica, Adrián. Hombre, los colegiados deberían ser más listos. Ver también la superioridad que hay en la cancha, porque si algo a estas alturas está claro para todo el mundo, incluido el público palentino, es que Murcia no necesita ninguna ayuda para ganar hoy aquí. Pero, dicho esto, el partido está vivo, ¿eh? Murcia es muy superior, pero si mete ahora Palencia estamos a ocho. En el momento ahí está esa barrera de los diez puntos psicológica de la que hablan los entrenadores. Bravo, juega con Adrián, Adrián. A su vez lo hace con Frost, pero pierde la pelota Palencia-Baloncesto. Mira, el fútbol es un deporte en el que lo físico no cuenta tanto. Los mejores jugadores del mundo son bajitos y miden unos 60. Pero el baloncesto empieza en lo físico. Es un deporte en el que prima lo físico. Pero cada ataque de Palencia le cuesta un mundo anotar. Y se ve una diferencia de altura y de kilos tremenda, tanto en una zona como en la otra. Mientras anotaba Pedro Rivero-Palencia, cada vez que pasa por debajo del aro de Murcia es de noche. Sí, la verdad es que es un equipo muy completo. Y con unas ideas muy claras, sobre todo, tanto Gil, que es un entrenador contrastado como Nacho, pues lógicamente sabe lo que tienen en sus manos y cada uno es como la que le mueve sus fichas en función de lo que tiene en cancha. Y claro, esta Murcia tiene unas fichas... Yo iba a decir que no juega con peones, juega todo con figuras. Ahí estaba Copenrata anotando para Murcia Navajas, el tiro contra el aro, dos más uno, saca el adicional a les Navajas. Y la reacción de Palencia, Baloncesto, a base de Pundonor. Sí, más que juego, tú lo estás diciendo ahora. Pero eso no va a ser suficiente para ganar un equipo como Murcia. Puedes remontarle un par de puntos, pero necesitas más que arreones de corazón y más juego en equipo y más voluntad de defender y más bajar el culo y empezar a abrir los brazos y hacerse grande en defensa y llegar por piernas. Y evitar tanto el lanzar al público contra los árbitros que en momentos puntuales puede tener razón, pero eso no te va a dar el partido. Navajas que anota el adicional para poner por debajo de los 10 puntos a Palencia, Baloncesto. Esperemos que esto sirva para alentar al conjunto palentino. Ahora reconoce la falta a les Navajas y lo decía Alberto Ojito que si Palencia, a medida que transcurren los minutos y Murcia se va confiando, no puede ir recortando diferencias en el marcador. Esa puede ser una de las claves para volverse a enchufar. Sí, lo vimos ayer, permítaseme el símil, en el balonmano, no en el Mundial. Un partido que ganaba Francia 21-27 a España. Se relajaron y al final un equipo inferior, como es hoy por hoy, España a Francia, acabó empatando a 28. Yo creo que a Palencia solo le puede meter en el partido el que Murcia baje un poco el pistón y se crea que el partido está ganado. Así lo veo, vamos. Anotó el tiro exterior ahora Roberto Morentín, pero Juan Carlos lo que no puede hacer Palencia es flotar a los jugadores de Murcia. En Murcia tira, iba a decir hasta el segundo entrenador, tiran todos, tira hasta el delegado de campo, tira seguro. O sea, es un equipazo y si no les punteas por lo menos o les estorbas un poquito, pues la verdad es que se lo pones muy fácil. Y Morentín es un jugador que tiene muñeca, con lo cual si le flotas, pues le estás ofreciendo a cada perro que tire fácilmente. Muñeca, centímetros, kilos, todo lo que puede tener un jugador. Ahí va el tiro exterior, al hierro no entra, el tiro de Sergio Olmos. Cierra el rebote Murcia, ahora sale con la bola Michael Hume ante la defensa de Navajas y es que no puede, no puede en ningún momento Samuel Jampa defender la velocidad de Michael Hume. No, es un jugador súper rápido y Jampa está claro que todavía no está físicamente rápido, le está ganando todas por velocidad y le está sacrificando y le está castigando precisamente esa faceta que se le ha hecho su cuerpo técnico a Jampa que trabaja en defensa que todavía no está recuperado físicamente. Sigue Isuma Murcia, el espejismo de nueve puntos a los que se puso Palencia, Baloncesto, parcial 5-0 ahora de los murcianos, que les da una renta de 14 puntos, Jampa de 3, no anota solo Jampa, pero coge el rebote Palencia, Garrido, de nuevo para el Pines, se la deja Jampa, aquí que Garrido que marca Cuerno, la jugada ahora de Palencia, del conjunto de Nacho Lezcano, Navajas, el tiro exterior de Navajas al hierro no entra y por ahí aparece el recogedor de Murcia que no concede ni un rebote en ataque. No, la verdad es que Murcia nos está cerrando completamente los rebotes y sobre todo es la velocidad con que ha subido Hume en la pelota que creo que no ha gastado ni cuatro segundos en tener el balón ya en la zona cercana al Aro Valentino. La bola es para Murcia, el conjunto murciano, la penetración, ahora de Xavi Pullada que se le hizo de noche, recuperaron los locales, Gris con ribetes morados, la indumentaria del conjunto de Nacho Lezcano, Bravo, la transición buena exterior de Palencia, no anota solo Samuel Jampa, dos tiros consecutivos que ha tenido desde el perímetro Samuel, pero a la diferencia de calidad también hay que añadir a Alberto el mal estado físico de algunos jugadores. Sí, está claro que para hacerle sombra a Murcia, Palencia necesita a todos al 100%, Jampa está tocado Quique también, Frost, otro tanto de lo mismo, Edgar Sanepifanio que parece ni siquiera va a poder jugar, no es excusa porque aún estando al 100%, Murcia es más que Palencia pero también está contando en el partido lo que comentamos. Juan Carlos, apostabas tú que finalmente estuviese Edgar Sanepifanio en la cancha, queda tiempo pero no sé si Nacho Lezcano está viendo la superioridad de Murcia y prefiere reservarlo para citas venideras. Pues a lo mejor Nacho tampoco en el fondo de su alma tiene mucha confianza y prefiere no sacrificar a un jugador que lógicamente aunque esté para jugar está tocado y no deja de ser un problema si la lesión se empeora por jugársela. El problema es el que nos descubría Alberto en el tobillo cuando pierde la pelota Palencia se interesa Pedro Robles por Ronald Clark Sí, pero aparte que el jugador se ha hecho daño ahora mismo eso demuestra lo trabajado que está Ronald Clark ha ido a hacer su famosa jugada en el poste bajo y ha tenido tres jugadores murcianos que le han cerrado completamente lo que quiero decir con esto es que Murcia tiene muy visto todo lo que hace el equipo palentino y si no hacemos algo novedoso y no somos capaces de jugar con un poquito más de chispa nos va a costar mucho Pues hablábamos de problemas físicos se retira cojeando Ronald Clark de la cancha más contratiempos para Palencia baloncesto menos margen de selección para Nacho Lezcano y aunque no sea santo de tu devoción Ronald Clark Nacho mejor que tenga todos ¿verdad? Ah, creí que se lo decías a Juan Carlos yo iba a decir que me perdone Ronald Clark pero no tengo claro si es una buena o mala noticia esto La ironía de Alberto Bueno pues la verdad es que en el fondo me pasa como Alberto me da rabia porque no creo que nadie se lesione y que nadie saca de la cancha precisamente por un golpe pero a lo mejor le viene bien la apariencia que no esté Ronald Clark porque su primera opción había sido uno contra tres sin ningún miramiento el costa a costa ahora de Quique Garrido que entró para poner la diferencia en 12 de nuevo flotando los tiros exteriores rebote ofensivo nadie defendió el triple nadie cogió el rebote en defensa Valencia baloncesto un poco desdibujado en defensa que es una de sus señas de identidad sigue jugando Murcia al tiro exterior al hierro no entra tampoco cueste de Roberto Morantín y decíamos que Murcia está siendo un vendaval pero la diferencia que siguen 12 puntos si pero ahora hemos visto han jugado dos arriba y han metido abajo a Faberani y han dejado a Morantín arriba que saben que tiene tiro de hecho lo han dejado libre para tirar y esa jugada nos fue a hacer mucho daño primero porque Faberani es un jugador muy rápido penetrando y y Morantín como vamos a flotarle a lo mejor después nos cuesta un disgusto muy importante creo que que el atrevimiento del jugador palentino en flotarle no debería darse más habitualmente hay que ser justos con Sergio Olmos porque también se fue crítico en su día al César lo que es del César y está intentando echarse el equipo a la espalda falla el primer tiro libre Olmos pero lo que no se le puede negar al center de Palencia baloncesto es la intención que le está poniendo el partido en el día de hoy si por lo menos le está poniendo trabajo bueno después la calidad tiene la que tiene y está en fase de todavía de formación para mí pero el jugador ahora sí está demostrando por lo menos ganas y actitud de jugar ahí está el 22-34 y la bronca del respetable a los árbitros por la última decisión adoptada faltan 48 segundos para irnos al descanso 22-34 en el marcador le cae la segunda falta personal un jugador de Palencia baloncesto veremos aquí en Samuel Jampa lo que decíamos Murcia no necesita la ayuda de los árbitros lo tenemos todos claro aquí tanto Murcia como Palencia como la afición menos al menos uno de los dos árbitros falla el primer tiro libre Juan Ignacio Jase yo te iba a decir a una riesgo de que el domingo tenga un partido propio a lo mejor me dan un repaso también importante creo que eso es una soberbia lo que acaba el árbitro eso de estar en su parte técnica si tampoco puede hacer un gesto un comentario que tampoco ha sido una sobreactuación pues al final para que también que función tiene el entrenador lo que ha tardado en compensar ahora falta de Murcia que no era y esa chulería con la que el árbitro que tiene ahora la bola le ha dicho a Nacho Lezcano a la siguiente técnica es eso es el tema de decir yo aquí me estás echando el público encima y la próxima te pone una técnica yo no he visto una dramatización de Nacho sobredimensionada como para decir oye que se monta un número y la próxima te pido si no puedo hacer nada pues bueno pues entonces que ponga una máquina expendidora de ideas en vez de un entrenador al final falló los dos tiros libres carlas bravo no es habitual en el escolta catalán en el capitán que no acertó desde el 4'60 al menos palencia está defendiendo con más intensidad y más ganas mi pregunta es por qué no ha defendido así de inicio y creo que Nacho Lezcano también se la hace la pregunta de Alberto por qué no defiende así de inicio la respuesta de Juan Carlos Pedrosa bueno pero a ver está defendiendo con más corazón que cerebro porque ahora hemos hecho un 2 contra 1 en un lado superior vamos a decir y sin embargo Morentín se ha abierto y Olmos no ha salido a ese punto de a ese tiro con lo cual Morentín pues prácticamente ha hecho un tiro de entrenamiento tranquilamente solo ha comprobado la velocidad del aire la humedad vamos como un francotirador Roberto Morentín le pone ahí muchos problemas a Olmos porque es mucho más dinámico sí pero para la postre vuelvo a decir lo mismo si está bien que tú trabajes 2 contra 1 subas la tensión defensiva pero siempre con cabeza siempre a través de un juego colectivo no de arreones de corazón esto es un deporte de pensar donde prácticamente son jugadas de ajedrez tú mueves uno yo te muevo otro para que tú muevas otro si en una de esas alguien no hace la jugada pues eso permite jugar tiros muy fáciles quedan 24 segundos para irnos al descanso al descanso de este partido Valencia baloncesto 22 Murcia 38 en un partido en el que Murcia empezó como un vendaval parecía que se podía despegar en el marcador la diferencia es importante capeó el temporal Valencia y ahora afrontar estos últimos 24 segundos antes de poner punto y final al segundo cuarto e irnos al descanso la bola es para Valencia la tiene Quique Garrido en sus dominios consume la posesión el base de Valencia baloncesto ante la defensa que le está plantando delante Oscar González de las Cuevas sigue Garrido con la bola muchos segundos para Quique Garrido el tiro de Garrido de dos al hierro se jugó la última posesión de Valencia baloncesto Quique Garrido algo que venía señalando mucho Alberto en las últimas semanas que ya no tiene la confianza del entrenador por lo menos en esas últimas jugadas Carlas Bravo si pero da igual la verdad es que el balance de la primera parte no puede ser más negativo para Valencia sabíamos que Murcia es superior ahora están pitando a los árbitros a quienes vemos en imagen y yo espero por el bien del espectáculo ver algo más de igualdad en la segunda parte caldeado el Marta Domínguez y momento para resumir lo que ha sido la primera mitad con nuestros dos especialistas Juan Carlos Pedrosa pues hasta ahora mismo Murcia aún creo que el 50% de revoluciones está siendo muy superior a Valencia Valencia está jugando con más corazón que cabeza me imagino que Macho ahora intentará reorganizar al equipo y empezar a jugar digamos con más cabeza que corazón porque si no es imposible intentar ni siquiera acercarse al marcador y lo peor para mí el arbitraje que está siendo muy por debajo de lo que son los dos equipos ahora mismo tu síntesis de lo que ha sido esta primera parte creo que imposible ser más breve y más fácil de hacerla Murcia muy superior a Valencia para ganar Valencia tenía que estar muy bien y Murcia muy mal de momento Murcia está bien y Valencia muy mal pues con las palabras de Alberto nos vamos al descanso nos vamos a la publicidad volvemos al comienzo del tercer cuarto no se vayan esto es palenciatv.com en Caredén solucionamos sus problemas de boca a través de un equipo de profesionales que aplican las últimas tecnologías somos especialistas en implantes estética facial y corporal primera visita y radiografías gratuitas financiación hasta en cinco años que no se vayan y que no se vayan Gracias. 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 Estilo, calidad, profesionalidad, servicio. Es nuestro sello. Javier Marín Fotógrafo, en Manflorido 8. Especialistas en gratos recuerdos. Gracias. 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 Estilo, calidad, profesionalidad, servicio. Es nuestro sello. Javier Marín Fotógrafo, en Manflorido 8. Especialistas en gratos recuerdos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo? Gracias por ver el video. Apaga y vámonos en Murcia. Han notado prácticamente hasta el que lleva la botella. Hay nueve jugadores que han anotado, todo muy repartido pero hasta la fecha del partido muy cómodo para Murcia que domina en todas las facetas del juego. 22 a 38 en el marcador, pero fíjate Alberto, 12-46 en la valoración. La diferencia brutal es la faceta de la valoración del conjunto murciano muy superior a Palencia baloncesto. Se han visto a veces que algún equipo pierda en valoración pero gana el partido, pero con esta diferencia tan salvaje, Juan Carlos, es muy difícil. Sí, pero lo hemos dicho antes que parecía mentira y que dábamos gracias que hubiera salido vivo Palencia con lo que habíamos visto la diferencia de juego. Ahora aquí lo vemos en la valoración que todavía es más salvaje la diferencia entre la valoración de un equipo y otro equipo con un 48-12, perdón, 46-12. Sí, vamos a decir Alberto y dar protagonismo a la gente que se lo merece que son todos nuestros telespectadores de palenciatv.com que están escribiendo en el chat. Tanto de Palencia como de Murcia, desterrado que creo que es de Murcia, dice os cambiamos a un animador por Ume, aceptamos. Cacique dice ha jugado bravo y le contesta a Palentino, bravo tiene dos faltas. En la ida recuerda Cacique, Palentino solo perdimos por 6 y desde el segura, así firma este seguidor murciano, dice de acuerdo con el comentarista. Murcia al 50% y Palencia muy descentrado. Bravo precisamente dos faltas y cero puntos, muy difícil ver a Bravo con cero puntos, al descanso ha arrancado el tercer cuarto. La bola es para Murcia en su primera posesión y la falta que le cae al dorsal número 13, Víctor Faberani. Bueno, yo creo que ahora mismo sí ha usado demasiados codos y todavía los árbitros no están en fase de empezar a permitirlo. Bueno, para mí era una lucha típica de dos jugadores que están ganando la posición. Al final, bueno, pues se me favorece uno, pues vale, déjalo ahí. Por cierto, Juan Carlos, este pabellón que suele rugir siempre, nos escuchamos. Nosotros, eh, otras veces no nos sucede estando el uno al lado del otro, eh, está la afición apagadilla, eh. Hombre, la verdad que con un equipo como este y viendo la facilidad que tienen para el tiro, que hay que defender, a este equipo no le puedes permitir tirar. Tienes que estar continuamente con la mano arriba y la otra mano abajo para la penetración, pero si eso se nos olvida, pues todo demás está de sobra. Bueno, todo el triple, Juan Ignacio Hassen, y ahora la réplica de Timothy Frost, que ya lleva nueve puntos, de momento el que está dando la cara en pagencia. Sí, está siendo el único jugador, acordaos de lo que pasó a principio de temporada, eh, está siendo, yo creo que el jugador que está dando más sensación de poder con, eh, sus respectivos pares. La lástima en el caso de Tim Frost es que la rodilla izquierda le trae a mal traer, ahí está esa fijación para sostener el ligamento y eso impide que juegue más minutos. Decías que lleva, eh, nueve puntos, hay que recordar que Tim Frost lleva solamente diez minutos. Ha jugado de los casi veintiuno que llevamos porque Nacho Lezcano se ve obligado a dosificarlo por esas molestias en la rodilla. Nueve de veinticuatro, casi el cuarenta por ciento de los puntos para Timothy Frost de Palencia. Sí, la verdad es que, bueno, pues es lo que hay. Ellos pueden diversificar y eso les permite que Palencia no pueda hacer ayudas fáciles, porque está claro, ni cómodas, porque está claro que todos sus jugadores tienen peligro. Y el hacer una ayuda te supone, como antes nos ha supuesto, que hagan estas fáciles de Morantino o cualquier otro de sus jugadores. Y sin embargo, ellos sí se permiten el lujo de hacer ayudas, porque realmente con ese cero de siete estamos diciendo bien a las claras las posibilidades que tenemos de remontar el partido desde la zona de tiros de tres. Anotó Faberani, hablaba antes con Juan Carlos y decía que difícil es que entre los comentaristas nos escuchemos un día normal de partido de Palencia-Baloncesto. El silencio del pabellón es sepulcral, ¿eh? Sí, la verdad es que mala señal, ¿eh? Porque hace tiempo que no veíamos un equipo tan superior a Palencia como está siendo Murcia. Juega Palencia-Baloncesto, lo hace por mediación de Carlas Bravo, la bola para Frost. Dos puntos más para Tim Frost, que sigue dando el callo, siendo la referencia en ataque del conjunto palentino. Sí, la verdad es que, bueno, ha habido a lo mejor un pase de más, pero es lo que tiene que hacer Palencia, o sea, tiene que madurar el ataque, tiene que evitar pérdidas de balón insulsas y tiene que evitar que, sobre todo, que ellos corran y sobre todo hacer la rebote como ahora mismo. Alberto, que aunque tiene dos ojos, es capaz de ver dos partidos a la vez. Sí, estoy viendo en el iPhone, está en el descanso el partido de La Palma, que es otro de los partidos que está dando CTV, que al menos uno de los partidos, el partido de la jornada, permite que se pueda ver también, por ejemplo, en algunos teléfonos móviles, el Derby Canario que enfrenta a Tenerife y a V La Palma, que está a punto de comenzar ahora mismo en televisión. Y Juan Ignacio Hasen, que consiguió anotar e irse al 4.60 por el adicional. Bueno, al final, vamos a dejarlo ahí, ahora acabas de pitarle una técnica a Nacho que creo realmente un poco dura y un poco exagerada, cuando tú has permitido una entrada bastante dura en un lado y en el otro lado, y en el otro lado has hecho por algo, digamos, que igual o parecido has concedido la falta. Independientemente de que haya sido falta o no, Alberto, tú lo has dicho muchas veces, los entrenadores fuerzan una técnica para cambiar la rutina y para intentar cortar la sangría. Y más con esta diferencia en el marcador, está claro que lo que quiere Nacho es que revierta un poco, no solo la manera de pitar de los árbitros, sino también que el público despierte y pueda ayudar al equipo hoy que lo necesita más que nunca. 26.47, en un santiamén se ha ido a 21 puntos, cuando falla ahora los tiros libres, Murcia no consiguió anotar. Desde el 4.60, Pedro Rivero del Camp sacará de medio Juan Ignacio Hasen la bola para Ume, Ume defendido por Bravo, la penetración de Ume, se va con todo para adentro y le cae la falta a Ronald Clark. Bueno, al final, esto va a ser ahora mismo un monólogo, Nacho tiene que parar al equipo y no entrar en esta espiral de protestas y más protestas, porque lo que va, digamos, a permitir es que la diferencia siga aumentándose, el equipo se descentre y lo que puede ser una derrota, digamos, sonrota, puede ser un tremendo marapalo. Cada partido es un mundo y no os lo he preguntado antes, pero ahora veo la jornada pasada, Murcia 90, Orense 64, obviamente el potencial de este equipo es indudable y el resultado era representativo con respecto a lo que podía pasar hoy. Murcia lleva, lo hemos comentado al principio, Alberto, ganado en los siete últimos partidos, es el equipo más en forma de la liga y no empezó bien la temporada, pero ya lo vimos el año pasado, el equipo que termina primero no es el que empieza más fuerte, sino obviamente el que termina más poderoso. Infrost que sigue a lo suyo, dos puntos más para el center americano, ahí juega Murcia, se le hizo de noche bajo los aros, ataque Grey, recupera Palencia, baloncesto, sale corriendo, Kike Garrido, bajo la ovación del público, Garrido para afuera, Clark finta el tiro, decide jugar con navajas, vuelve a pintar navajas, no acaba de tirar ningún jugador en Palencia, Ronald Clark sí se la va a jugar, le toca en la mano creo, y ha habido falta favorable a Palencia, falta que le cae ataque Grey. Sí, la verdad es que ha sido más por la ambición del jugador murciano de intentar tapar ese tiro que estaba claro que le iba a hacer, que por una buena acción de Clark, ya sé que nunca hablaré bien de Clark, pero es que estaba clarísimo que se la iba a jugar, o sea, estaba enseñando a decir, no puedo penetrar dentro de los botes entre las piernas, que además son típicas, y acto seguido de los dos botes entre las piernas, me la zumbo. Decías que estaba clarísimo que se la iba a tirar esa, ha tenido dos tiros libres, no sé si estaría tan claro que les haya fallado como les haya fallado. Bueno, pues, hombre, Clark tiene tiro, vamos a, no, tampoco vamos a ser necios, un jugador que si no fuera por lo que, por su aportación en ataque, no estaría jugando a Palencia, por lo menos profesionalmente, pero está visto que hoy ni eso entra. Ahí está Murcia, bajándose bajo los aros, y sacando el 2 más 1, Copenrat es un auténtico monólogo de Murcia, y como sigue así el partido, el aliciente va a ser, a ver cuál va a ser la diferencia en anotación entre ambos equipos, se va a la línea de tiros libres, el propio Copenrat, que tira al hierro, se queda corto, 28-50, Alberto Calleja, difícil solución a este partido ya. Mira, dice Murciano, sois muy malos, coño, bueno, pues yo le diría a Murciano que no somos tan malos como se está viendo en este partido, desde el Segura, dice, Valencia no defiende el tiro exterior, ni de broma, desterrado, dice, Garrido Frost, y nadie más. Y por lo menos por ponerle un poquito de humor a la cuestión, Moró, dice, ¿qué expresión es esa de melazumbo, señor comentarista? Juan Carlos. Pues me he tirado el balón, y es una expresión típica dentro del baloncesto, y si el que lo pregunta no lo ha oído, pues es una expresión, digamos, del típico jugador que se tira hasta las zapatillas. Pues ahí está Bravo de tres, tampoco entra ese triple de Bravo, no entra absolutamente nada en el partido, 28-50, y por más que lo intenta Valencia, de forma anárquica, ojo, que se ha podido hacer daño en esa acción, con Tag Gray pide la ayuda del médico del conjunto murciano, cuando hay permuta, en Valencia se van a bajas en tramos. La peor noticia para Murcia en lo que va de partido, creo que puede ser un esguince en el tobillo derecho, la falta que no pitaron, y al final la lesión de Tag Allen Gray. Ahí estamos viendo ese plano perfecto en el que se ve que, así es, es el tobillo derecho, se llevan en parigüelas al pívote Murcia, y aún ganando el partido, me temo que Luis Alfonso Gil va a decir, si la lesión de Tag Allen es un poco grave, hemos ganado, pero hemos pagado un precio alto, ¿eh? Y la imagen del pabellón preciosa, viendo cómo aplaude a un rival a Tag Gray, que salía lesionado al público de Valencia, no le cuesta ni mucho menos reconocer el buen baloncesto, zona 2-3 para Valencia, baloncesto, Juan Ignacio Hassel, jugando para dorsal número 5, Michael Hume, el tiro se queda corto, cogemos el rebote, sale corriendo rápidamente, Quique Garrido, Garrido contra el Mundo, decide jugarlo hacia afuera para el tiro exterior de Clark, triple de Ronald Clark, que pone el marcador 31-50, y no sé si es el primer triple de Valencia-Baloncesto lo que va de partido. Sí, sí, lo es, uno de nueve, es el primer triple de Valencia, y han pasado ya 25 minutos de partido. Se han tenido que pasar 25 minutos para ver el primer tiro desde más allá del 6'75 significativo. Pregunta técnica para el señor Pedrosa, yo creo que ante un equipo del potencial de Murcia, tú tienes que escoger y prepararlo durante la semana. Vamos a defender uno contra uno a sus pibos, vamos a ayudar, es decir, si tenemos que conceder, ¿qué vamos a conceder? ¿El tiro exterior o vamos a conceder que jueguen uno contra uno? Porque en lo que yo estoy viendo de Valencia, estamos concediendo todo, no estamos eligiendo nada, ¿no? ¿Tu respuesta? Bueno, pues yo me imagino que lo que Nacho le ha pedido es, si yo presiono arriba y no permito que entre el balón fácilmente al pibot, los unos contra unos les limito. Pero si al final el balón entra fácilmente al pibot, el uno contra uno con la superioridad que tiene los pibos murcianos, pues nos van a costar mucho. Si hacemos dos contra unos, pues lógicamente va a pasar a la primera parte, en el segundo o cuarto, nos vamos a sacrificar con los triples. Pero, ¿no sería, antes decía Alberto, no echáis de menos alguna zona, ¿no sería, ante un equipo superior a ti físicamente, más recomendable protegerte en una zona de sus interiores y si nos ganan, que nos ganen metiendo de fuera? ¿Hacer ahí un búnker? Bueno, la verdad es que lo que pasa es que ellos están viendo que mueven la pelota con mucha facilidad. No nos pasa como a nosotros que necesitamos para trasladar la pelota usar el bote, ellos usan algo que es más fácil, que es el pase. Nosotros usamos llevar la pelota casi en la mano, mucho más complicado. Yo creo que usan algo que es más fácil todavía, que es el talento. Y ante la diferencia de tanto talento entre ambos jugadores, el resultado es este, 31-51, restan 4-45 también, Murcia en zona y Fros, que sigue sumando. Veremos las estadísticas de Timothy al final del partido y creo que le ha caído una técnica a Quique Garrido por protestar. Veremos a ver la decisión, la amenazado, ¿no? Que como vuelva a coger la pelota, le pita técnica. Yo sigo diciendo lo mismo, hay veces que las coges, pero si te cae la bola en la mano, ¿qué haces? ¿Te cortas las manos para que no te toque la bola en la mano? ¡Cojona! Vamos a ser sinceros, señor colegiado, hay cosas que son inevitables. Te cae la bola en la mano, lo sueltas, pues vale, lo has soltado. Al final, estas cosas, como va el partido, sobran. Donde viene a jugado, que se esté tranquilo, no necesitas calentar al público, que en muchas ocasiones son los mismos árbitros. Mientras vemos ahí en la línea de tiros libres a Michael Hume, que sigue sumando la estadística personal. El partido sigue con diferencia amplia entre los dos equipos. Anotó Hume el segundo, 33-53. Sí, la ventaja a más 20 en un partido muy cómodo, en el que la superioridad de Murcia yo creo que es todavía más de la que refleja el marcador. Pues aquí estamos, en palencia.tv.com. Seguid aquí con nosotros en el chat, intercambiando opiniones. Sabéis, todos los que estáis ahí, que también formáis parte de nuestra retransmisión. Agradecemos también a nuestros patrocinadores, Fundación Provincial de Deportes, Bowling Sport, La Traserilla, Construcciones Paramio, Bar Maño, Careden, el conjunto de patrocinadores que ayudan que salgamos día a día cada vez que palencia baloncesto juegan su propio pabellón. Adrián jugando con Adrián Mosh. La conexión entre Adrianes. De nuevo la bola para Mosh. Se intenta dar la media vuelta. Se le acaba la posesión a Mosh. Sigue palencia sin soluciones en ataque. No, porque atacamos muy mal la zona, nos movemos, no la rotamos la bola. Ellos, digamos, que el lado no balón sobrecarga muy bien la línea de aros para impedir las penetraciones y impedir los posibles cortes. Con lo cual, está saturada la zona. Es imposible que Carles Bravo haga ningún daño. Y el tiro, como sabemos, que no vamos a tirar nada, pues, lógicamente, nos estamos comiendo la bola habitualmente. Y como prácticamente está en chino en el partido de aquí, nos interesa también saber los resultados de los rivales directos de Valencia-Baloncesto. Entre lo que ha empezado a las nueve, Orense, el colista, está perdiendo por diez con León, que recordemos, es nuestro próximo rival en partido que se va a disputar el próximo fin de semana con viaje organizado por la peña a Básquet Moró para ver ese derbi castellano-Leonés. 5-1-6-1 para León. Málaga está perdiendo 49-55 con Melilla. Huesca le está ganando por cuatro a Obradoiro. Es la gran sorpresa. Nos vendría fenomenal que Obradoiro ganara allí porque Huesca está como nosotros con cinco triunfos, pero a falta de 5-16 para terminar el tercer cuarto Huesca es la noticia, la sorpresa de la jornada. Hasta ahora le está ganando por cuatro el líder Obradoiro. Pues los murcianos que nos estéis siguiendo a través de palencia.tv.com doble buena la noticia. Murcia gana Palencia, baloncesto y cae Obradoiro el líder. Hoy podría dar caza en el Marta Domíñez. Murcia al conjunto gallego mientras el partido sin muchos alicientes salvo la charanga que no cesa en el empeño de animar a Palencia a baloncesto. La bola es para el conjunto murciano. Juega dorsal número 6 Pedro Robles. Sigue la transición Robles, balón interior, Copenhague, la defensa de Moss. Entre Moss y Frost le cayó la falta en defensa al conjunto palentino. Moss que dice que levantó las manos, que no cometió falta, no la reconoce, pero con todo y con eso Copenrata al 4'60. Pues yo creo que sí que ha sido falta. Clara ha bajado los brazos hacia adelante y es un gesto típico que sabemos todos que lo pitan los árbitros. Te sale del cilindro ese famoso que existe. Yo creo que estaba muy bien parado, es un poco la ambición de que vimos antes con Tag, con Ronald Clark, cuando hizo el mismo tipo de falta, es la típica falta del fútbol que intentar poner el tapón. Pues ahí está el marcador 33'55 menos 22' para Palencia Baloncesto y Juan Carlos que siempre dice un refrán a pesar de que haya diferencia en el marcador que hay partido. Juan Carlos, ¿hay partido? Pues ahora mismo no. Ahora mismo la verdad es que Murcia simplemente yo creo que está digamos durmiendo el partido, ahora le interesa este ritmo que se ha puesto Can Sino de casi cambio de canastas y un ritmo muy cómodo para ellos para no sacrificar a sus jugadores y tener una victoria cómoda. Palencia tiene que empezar a pensar en cambiar el ritmo del juego si quiere hacer algo en ese partido. Alberto, para que llegue a Juan Carlos que no hay partido está grave la cosa. Sí, la verdad es que yo no recuerdo un partido de Palencia a Baloncesto con tanta inferioridad con respecto al rival que como decíamos al principio de la retransmisión es un rival poderosísimo. Yo creo que es el mayor presupuesto de la categoría y desde luego tiene muchísimo más dinero para gastar que Palencia a Baloncesto pero teniendo en cuenta eso que es real y tiene su peso específico en el partido yo creo, fijaos, que ni Murcia esperaba tener un partido tan plácido. La prueba es que en la primera vuelta Murcia era el mismo equipo aunque han mejorado mucho Palencia tenía yo creo que peor equipo porque con lo que ha fichado ha mejorado algo y aún así Murcia solo ganó por 8 puntos 69-61. En aquel partido que también dio Palencia tv.com en tierras murcianas dio mucha más competencia a los hombres de Nacho Lezcano a los de Luis Gil que hoy están pasando como una auténtica pisonadona por delante de Palencia a Baloncesto y sí que es verdad que hay diferencia de talento pero Nacho Lezcano siempre usa por bandera el lema de que hay que trabajar y hoy Palencia a pesar de la diferencia de talento entre ambos equipos le ha faltado ese trabajo y esa chispa yo creo que le ha faltado Alberto sobre todo al comienzo luego yo sí que he visto intensidad y no hay que confundir en el baloncesto el querer con el poder es decir cuando tu rival es tan superior como es Murcia quieres pero no puedes yo sí estoy de acuerdo contigo en el inicio del partido que quizá nos ha faltado intensidad defensiva pero creo que con lo superior que es Murcia ni aún habiendo estado intensos en el arranque hubiéramos tenido opciones en este partido me recuerda que al comienzo que vimos en el príncipe Felipe en Zaragoza te acuerdas que Palencia salió por la situación acongojado sí pero yo creo que en aquella ocasión León es menos que Murcia Palencia salió con una caraja monumental hoy tiene más que ver con la superioridad del rival aquel partido que consiguió vencer a Palencia baloncesto el triple de Carlos Bravo 36'57 para maquillar la canasta del catalán Valencia baloncesto que va a luchar hasta el final obviamente pero hay una brecha importantísima en el marcador la pelota la recibe Sergio Pérez el tiro que no entra cierra el rebote Adriel Moss intenta correr Palencia baloncesto para conseguir canasta rápida y fácilmente Tim Frost posteando incombustible Tim Frost otra canasta de Tim Frost que no se está cansando ante los interiores murcianos y eso que ahora Gil le ha planteado una nueva solución defensiva a Palencia que hasta ahora no está logrando parar a Tim Frost porque ahora estamos viendo una defensa mixta en la que están jugando con tres jugadores en zona y dos en presión digamos individual tanto al base como a nuestro tirador pero no están logrando parar a Tim Frost eso es importante que por lo menos estemos capaces de saber que hay cosas que podemos hacer bien y estamos haciendo bien Madre mía Copenran la última canasta ha notado sin mirar al aro bueno la verdad es que son jugadores que además ahora mismo están en estado de gracia o sea aparte de la calidad que tienen estos jugadores están en un momento muy dulce también están en un momento muy dulce puedes tirar dándola con el hombro como el anuncio aquel de contra el suelo el canto y tal que parecía que jugaban al villar y terminaba entrando la bola pues esto es igual decíamos que el público de Palencia sabe baloncesto antes ovacionaron a Tag Gray que tuvo que abandonar lesionado la cancha ahora va a fijar a Nathan Frost porque es el único jugador que ha puesto toda la carne en el asado hombre tú puedes exigir a tu jugador que dé el 100% o sea milagros no va a hacer nadie pero tú debes dirigirles punto honor otra vez y que juegue al máximo de sus posibilidades después pues el partido y el devenir del partido dirá lo que diga lógicamente ahora mismo están demostrando que su superioridad física es importante su juego exterior es increíble y bueno pues es lo que hay no hay más interesante la rueda de prensa que puede dar hoy Nacho Lezcano sobre el partido 38-59 favorable a Murcia anotó Robles un puntito más 38-60 Adrián marcando la 1 una jugada más para Palencia Baloncesto 38-60 a punto de llegar al final del tercer cuarto con esa ventaja de los visitantes Bravo se va a jugar la última bola recibe la falta y el catalán que se va a ir a la línea de tiros libres pero ya todo muy anárquico sin apenas ningún sistema el que tiene la bola se va a canasta con ella sí lo que pasa que lo que sí es sintomático es que a tres minutos del final del tercer cuarto Palencia está con 38 puntos y eso demuestra la capacidad defensiva que tiene el equipo murciano o sea un equipo el Ezoro que te deje menos de 40 puntos a casi al final del tercer cuarto demuestra que tú has defendido mucho has visto muchos vídeos y sabes cómo parar al rival pues 39-60 tres segundos para el final del tercer cuarto resultados 39 segundos faltan en Huesca sigue la sorpresa Lobe Huesca 62 Obradoiro 57 lo cual sería como bien dices una estupenda noticia para Murcia porque cogería en la tabla a Obradoiro con tres derrotas y en el otro partido que nos interesa León está ganando pero por cinco en Orense 62-67 a 1-27 para el final desde luego entre los partidos que han empezado a las nueve ninguno va tan rápido como este lo cual es una gran noticia para Murcia y una pésima noticia para Palencia sorprendente pero como es esto del baloncesto mucho tiempo Obradoiro líder y tiene que llegar Murcia a Palencia para convertirse o poder convertirse en el posible nuevo líder de la categoría bueno al final es eso son cinco contra cinco y está claro que cualquier equipo o el mejor equipo puede perder contra un equipo muy inferior no es lo habitual porque esto no es matemática pura pero pero sí algunas veces se da bien yo creo por lo que he visto el partido cuando vimos aquí a Obradoiro y lo que hemos visto hoy me gusta mucho más Murcia que Obradoiro voy a hacer una reflexión general ya que el partido está finiquizado dale Platón todas las veces que has dicho tú Alberto que jugábamos playoff que este año lo íbamos a pasar muy mal yo creía que no no sé si es por el pesimismo que me invade por el partido de hoy pero ahora sí que creo que lo vamos a pasar muy mal luego vamos a León nos toca enseguida con Burgos yo firmaría ahora mismo jugar playoff y ganarle para salvar la categoría yo y me duele muchísimo decir esto después de muchas jornadas no veo a Palencia fuera de ese playoff entre penúltimo y antepenúltimo ojalá me equivoque pero es lo que siento ahora mismo y lo digo sí pero yo me agarro a una frase que te he escuchado a ti también Alberto esta semana y es que el año pasado a estas alturas estábamos exactamente igual pues yo creo que estábamos exactamente igual en la tabla pero no en cuanto a sensaciones la sensación del equipo del año pasado es que iba más de menos a más a estas alturas ya estábamos recuperando algo de feeling yo ahora mismo insisto a lo mejor me levanto mañana sábado y pienso de otra manera pero invadido por el pesimismo de la enorme diferencia que estoy viendo aun teniendo en cuenta volvemos a repetirlo que Murcia es muy superior que tiene mucho más dinero pienso que estamos igual en la tabla pero no estamos igual en sensaciones y además creo que en la segunda vuelta en la segunda jornada ya empezamos a ganar el año pasado me estás contagiando el pesimismo juega Palencia ganasta de Palencia ganasta de Olmos que entendemos que se sume a la dinámica del equipo para intentar ayudar señalaba porcentajes de tiro Juan Carlos bueno pues que seguimos en unos porcentajes calamitosos por parte de Palencia la que está moviendo la estadística va a destacar el 47% en tiros libres con un 8 de 17 pues bueno pues así poco podemos aportar al partido más y otro triple de Murcia que aumenta la diferencia en el electrónico ahí está Adrián juega con Bravo a punto de perder Palencia la bola será para los de Nacho Lezcano que sacarán de banda y ese pesimismo del que hablaba Alberto contagiado también en el pabellón prácticamente ni un ruido cuando normalmente aquí es prácticamente escuchar a la persona que te está hablando al lado falla ahora Adrián coge el rebote dorsal número 14 Pedro Rivero Rivero jugando la pelota para Murcia ante la presencia de Adrián consume la posesión Rivero en sus manos buena la defensa de Adrián pero metió la mano le señaló la falta al colegiado dice que si Rivero la reconoce Adrián por cierto te confirmo que no estamos ya como el año pasado en la segunda jornada de la segunda vuelta ganamos 83-77 a León con lo que el año pasado a estas alturas llevábamos 6 triunfos y este año solo 5 es decir ya podemos decir que estamos peor que el año pasado por estas fechas y mientras Murcia a lo suyo Faberani machacando con virulencia el aro de Palencia baloncesto Murcia que no se va a cortar ningún pelo a la hora de engordar la diferencia porque al final puedes ascender o no por el basquete verás también Juan Carlos y es importante sacar buena atajada hoy bueno al final a mí lo que a mí lo que me da un poquito más de rabia es la facilidad con que Palencia ha bajado brazos tú tienes que saber que es un equipo muy superior está claro que no estás en tu mejor momento y lógicamente te van posiblemente a ganar pero debes plantear el partido a que la la derrota no sea tan dolorosa posiblemente porque ahora mismo como le pasa a Alberto la sensación del público en general es que el equipo está peor de lo que yo creo que está Aliu de Faberani y han llegado los Glover Trotter que entre la falta intensidad y el talento de Murcia veremos hasta dónde se va la diferencia al final Alberto hasta donde quiera Murcia está claro que perder hoy no es grave es grave perder en Málaga el otro día ante un rival directo es grave dejar escapar el partido que dejamos escapar aquí en la prórroga con Málaga lo grave es perder con los de nuestra liga Murcia evidentemente no lo es pero estoy de acuerdo con Juan Carlos en lo que decía y creo que es lo que les va a decir Nacho ahora aquí hay gente que paga su abono vamos a hacer un último esfuerzo por ellos y también por nosotros porque si tú acabas horrible este partido te va a pesar durante toda la semana o sea ahora lo que hay que tratar ya una vez que el partido está perdido es de hacer un final digno de partido por el público y por el propio equipo y están viendo los telespectadores el cabreo monumental de Nacho Lezcano y no es para menos y nosotros también estamos viendo cómo va desfilando la gente del Marta Domínguez también rarísimo que se vaya alguien de aquí pero la diferencia es tan abultada que van a intentar salir con el coche lo antes posible para no pillar el atasco no lo que pasa que al final a ver tampoco hay partido no es porque se estén ganando dejando ganar yo me imagino que los murcianos están viendo el partido están diciendo pues si hay un partido maravilloso estamos pero realmente no es un partido disputado cuando hemos estado hasta el 12 de 15 pues todavía había una disputa pero ahora mismo no hay color y entonces lo que Nacho está diciendo a los jugadores lo que dice Alberto señores por honor por punto honor por coraje porque no te pasen por encima porque la próxima semana hay que volver a jugar y hay que tener sensaciones pues hay que empezar a dar la cara y aquí al final del partido de hecho el único aliciente puede ser que Murcia y Palencia Baloncesto no se vuelvan a ver las caras en mucho tiempo Olmos a punto de perder Adrián la coge para Frost ha tirado Nacho Lezcano de Frost para poner esa intensidad que le faltaba al equipo Adrián se queda corto y el balón que le recoge una vez más Murcia esto es un monólogo visitante de aquí al final lo va a pasar muy mal Palencia Baloncesto porque Murcia ahora está en los menos habituales y también estos minutos le sirve para ganarse minutos de cara al futuro no van a bajar el pistón bueno yo no hablaría Alberto de menos habituales en Murcia lo decíamos al principio de la retransmisión es un equipo con una rotación larguísima y si yo pienso entre otras cosas que Murcia va a terminar primero la liga es porque me parece que es el equipo que mejor fondo de banquillo tiene Murcia tiene 9-10 titulares yo si voy a hacer un inciso ahora y me van a rebatir todos los árbitros esta falta que acaba de pitar en el primer cuarto y en el segundo cuarto no vas a pitar al árbitro y ahora las pita ahora que te da igual que te las pita que no las pita esto no da la victoria a Murcia pero si es sintomático no se puede cambiar el nivel del partido en cuanto al arbitraje ahí está el partido 44-69 y eso que escuchan es la afición de Valencia baloncesto siempre combustible y siempre con su equipo y si este equipo al final no puede salvar la categoría esta afición se va de la mano con el equipo ADECO está claro que le va a costar un triunfo y no te rías porque lo hemos hablado en intermedio y yo no le veo que le va a costar un triunfo y un sudor desde hasta el último minuto pero yo no le veo ni jugando playo de digamos de de mantenernos en la categoría juega Murcia 44-69 6 minutos para el final del partido la pelota para Pedro Rivero de Alcaz la transición para el tiro exterior que no entra el tiro de Sergio Pérez cierra el rebote Valencia es increíble la indolencia de Clark porque el jugador que ha tirado era el suyo y porque no ha tenido suerte en el rebote pero hubiera capturado su propio rebote porque él no ha hecho ni asomo de hacer bloqueo de rebote y para colmo sale con el balón controlado sin mirar siquiera el base increíble que podamos tener una reedición una segunda parte de lo que vivimos el año pasado con un innombrable para mí al que yo casi hasta prefiero a Ronald Clark que defendía pues no sé si llegaba a defender pero algo más que Ronald de Reynos o de Brown no no hablo del gran Howard Brown bueno hombre tanto talento igual en ataque no tenía pero bueno era más jugador de equipo más defensivo al menos ¿no? por lo menos hubo días que demostró que tenía amor propio aparte de lo que ha dicho Alberto encima ha subido al tran tran para no gastarse a ver si vamos a sudar y va a ser un problema después y para más Enric esto lo llevas tú mejor que yo Alberto en el tema de las nóminas no es de los que esté abajo hombre no está encima tampoco ya sabemos que este año no hay mucho dinero y los americanos no son los que tienen que tirar del equipo porque no cobran un sueldazo pero sí es verdad que esperábamos mucho más de Ronald Clary estoy de acuerdo además con Juan Carlos en el que Howard Brown entre mucha indolencia tuvo algún ataque de dignidad y la verdad es que a este tío ahí le vemos con una tranquilidad absoluta en lo que sí se parece es en lo de hacer sus números en los minutos de la basura en eso se parece es para ganarse un contrato el año que viene aquí aquí o en otro equipo me refería a la DECO Levoro 48-73 Murcia que sigue dando espectáculo y por eso parte de la afición de Valencia se queda para disfrutar de las canastas que están materializando Murcia y vas a decir Juan Garro pues que al final iba a decir Alberto que por eso Ronald Clark ha estado en las ligas en las que ha estado porque con los fundamentos o la calidad que tiene en ataque si pusiese algo más pues seguramente hubiera estado en ligas más importantes pero como en defensa no ha chucha a lo máximo que ha llegado es a jugar aquí el Levoro y de esta manera sin defender en una categoría que es imprescindible la defensa Robles juega para Xavi Pullada de nuevo Robles con la pelota balón interior para Faberani juega Murcia 2 más 1 canasta de Morentín desolador partido para Palencia baloncesto por quien tiene enfrente 48 75 3 42 y los jugadores de Palencia lo que estarán esperando es que suene la bocina ya ya yo lo que estoy pensando ahora es que nos va a hacer daño esta derrota porque Murcia estamos hablando que es casi ACB pero no lo es es un equipo de nuestra misma categoría es un equipo que es verdad que lo ha ganado todo fuera de casa que va a sumar su octavo triunfo consecutivo pero también es un equipo que ha perdido tres partidos es decir hay formas y formas de perder y la verdad es que Palencia está perdiendo de la peor manera 51 76 favorable a Murcia tras el triple de Samuel Jampa ahora la falta de Garrido falta que recibe Xavi Pullada sacará de banda Juan Ignacio Hasen y pregunta que te hago Alberto diferencias entre Palencia baloncesto este año y el año pasado a estas alturas una victoria más lo que decíamos antes y una mejor sensación de equipo que va de menos a más este año Palencia empezó bien recuerdo que hizo una gran pretemporada el hecho de perder tres partidos en tres prórrogas nos hizo daño cuando llegó MOSS si recordáis hubo un atisbo de que esto iba a mejorar pero el efecto MOSS se va diluyendo como un azucarillo en el agua y yo ahora mentalmente si veo a este equipo tocado y evidentemente mucho más tocado que el equipo del año pasado a estas alturas de liga eso es lo que hay que recuperar pues de momento poco alentadoras las sensaciones pero si algo quedas tiempo y esperanza Frost jugando con Samuel Jampa internacional finlandés Jampa con Adrian MOSS pues le deja la bola Garrido Garrido se la cede a Jampa que recibe la tarascada en esa acción bueno la verdad es que ya como está todo arroz vendido pues yo aprovecho para felicitar a Murcia porque ha demostrado por lo menos a mi entender es el equipo que más me ha gustado junto con León ya de lo que te digo y Burgos posiblemente son los tres equipos que más me ha gustado viendo aquí en Palencia y de verdad felicito al equipazo que tiene y me alegro por mi amigo Chus Lázaro al que le estoy todo mejor a partir de ahora si pero yo a lo que dice Juan Carlos añadiría una cuestión el León que vimos aquí era un León pletórico con Roquia al que luego perdió ya no es el equipo que era Burgos yo creo que va a estar ahí luchando por el ascenso pero no es el equipo del año pasado y yo creo que Murcia podemos abrir el debate está a la altura del CAI Zaragoza espléndido que vimos el año pasado en la segunda vuelta estoy completamente de acuerdo Murcia ahora mismo es el CAI del año pasado acuérdate Darren Phillips Paolo Quinteros el equipo que tenía eh CAI si mira el equipo que nos ha quedado desde casi nueve metros es un señor equipazo es un equipo completamente hecho se le ve que empieza la madura es un equipo que ha ido de menos a más que va a ir creciendo la progresión que no nos extrañemos posiblemente que no gane a Obrador en la copa de en la copa que juegan ahora pero pero yo creo que para el playoff es un equipo que si las elecciones le respetan que también hay que contar con ellas si las elecciones le respetan puede ser el futuro equipo de ACB resultados para intereses de murcianos y palentinos tenemos un final ya Burgos ha ganado en Navarra 79 a 83 además Málaga está perdiendo por 3 con Melilla nos vendría bien 70 a 73 ahí faltan casi 6 minutos y Huesca ojo le sigue ganando a Obrador por 3 75 a 72 a falta de 3 0-4 para el final y hablábamos de León este resultado también nos viene bien está ganando por 10 a 2-40 para el final en la cancha del colista la única buena noticia es que por abajo no está ganando ninguno de los rivales de Palencia la espléndida noticia para Murcia sería que Obrador ganará en Huesca de momento Huesca es de los de abajo el único que gana pues ahí están los resultados de la jornada de la liga de Colabor un minuto 53 para el final 53 82 Juan Carlos da la sensación que el partido se te está haciendo eterno no yo estoy ahora mismo estaba fijándome en ciertos detalles la verdad que Team Floss hay que decirle el chapó porque fíjate lo que tenía delante y el tío ha bregado el tío ha sacado puntos es ha hecho luchar muy dentro han necesitado en muchas ocasiones ayudas para pagarle y es importante que tengamos y que valoremos el trabajo de Team Floss en este equipo último minuto y medio la labor el trabajo la brega la lucha y la entrega de Team Floss ahí está Bravo finalmente no tira juega con navajas buena acción en ataque de Palencia baloncesto aprovechando la retaguardia de Murcia que cruza campo ahora mismo y ve poco a poco como la victoria va a volar para tierras murcianas y esta recibe Sergio Pérez el tiro para adentro es que las meten de todos los colores es que como decía Alberto no es que tenga equipo titular es que tiene dos quintetos titulares más dos o sea juegan 12 y puede escoger de los 12 quien quiera para sacar de quintetos titulares vamos que si fuera como la liga escolar de los infantiles tranquilamente podría ir sacando quintetos cada vez y que los dos quintetos titulares podrían jugar fase para subir a la liga CB si es un bueno pues eso lo que es un equipazo buscaban ahora culminar el aliú con Faberani pero hubo falta de Palencia baloncesto el árbitro que consideró que hubo falta de Alex Navajas en esa acción 60-84 34 segundos para el final y Faberani en la línea de tiros libres para engordar su estadística personal en este partido que prácticamente se acabó en el minuto 5 aprovechamos para hacer un breve resumen mientras Faberani está en el 4-60 de lo que ha sido este partido Juan Carlos pues yo creo que el partido murió en el 1-10 que es cuando demostró ya Murcia que era completamente superior y cuando Murcia digamos ya acogió el ritmo de juego no ha dejado en ningún momento ha sido poseador de todo momento del balón le ha movido su antojo nos ha hecho daño dentro nos ha hecho daño fuera y después en defensa la verdad que nos ha dejado 60 puntos resumen resumen del partido es que no ha habido partido resumen del partido es que ha habido escasamente 5 minutos de partido en el primer cuarto Alberto aprovechamos estos instantes finales para que nos cuentes tu punto de vista de lo que ha sido este desdibujado partido de Palencia baloncesto bueno pues la verdad es que no ha habido color en el partido y me reiteraría en lo que ya he dicho prefiero abrir otro debate lo dejamos ahí para otro partido que es un debate muy jugoso nuestro amigo cacique dice Mirotic el año pasado era un paquete y mirad como anda para próximas ocasiones puede ser un buen debate verdad si un buen tema hemos sido muchas veces críticos con Nicola Mirotic por el rendimiento que dio en Palencia que no fue malo fue discreto pero fíjate ahora Juan Carlos un jugador dominante en la liga en un equipo de las urgencias y la responsabilidad que es el Real Madrid ya pero era un jugador que que me hacía que el año pasado estaba en formación y entonces digamos que era bueno pues lógico que tuviera esos altibajos que tienen todos jugadores noveles como era el caso de Mirotic pero lógico pero tiene es verdad que a él personalmente todos los minutos de juego que tuvo le vinieron muy bien de lo cual me alegro aunque a pesar sigo diciendo que no